para nuestro querido escorpionazo de la vida y del emir, el mejor del zodiaco chenchualo ma, porque luego te andan corretiendo, hay que cuidarse mucho de las partes erógenonas porque de tanto usarlo se puede atrofiar y si no lo usas pues se descompone, ahí el aparato va a estar hablando con gente importante órale quien lo viera, quien viera ese escorpión, tan chenchualo, un verdad tan místico, tan él, tú eres muy seguretismo, aunque a veces si sientes que las tepocatas y víboras rastreras ya te están picoteando pero habla de hablar con gente de altas jerarquías, aviéntate a las oportunidades que vengan, todo lo que te den en este proyecto de vida nueva, de cosas nuevas, tómalo mi querido escorpión